Cuarteteando El cuarteto con el guacho El ritmo que te pone de la cabeza a los pies Nena, nena, tu cuerpo me pone loco Nena, nena, soy mi bomboncito hermoso Nena, no aguanto más corazón Te quiero comer, yo te quiero comer Nena, nena, tu cuerpo me pone loco Nena, nena, soy mi bomboncito hermoso Nena, nena, ya lo aguanto más corazón Te quiero comer, yo te quiero comer ¿Quién te lo dice? El cuarteto La vida es una sola, yo sé que tenerlo en cuenta No pierdas más el tiempo y vamos todos a la fiesta Uno nunca sabe cuándo se va a terminar Anda, busca un pernet y chupemos hasta el final Y quiero ver a todos en carabalados ya Bailando todos juntos, vamos todos a gozar Y donde están las mujeres Gritando todas las mujeres Y donde están los borrachos Silvando todos los borrachos Y donde están las mujeres Gritando todas las mujeres Y donde están los borrachos Silvando todos los borrachos Silvando todos los borrachos Cuarta y te has dado Sí Se acerca el fin de semana y mis amigos ya no me llaman Se acerca el fin de semana y sus amigos ya no los aman Me dicen que soy valdero, siempre que me pongo el pedo Cuando me tomo un fariné, hay toque me de cerebro Por eso es que no te aguanta, que no te aguanta, que no te aguanta Pero eso a mí no me importa porque solito me armo la fiesta Y prendo al musiquero y mi alma un fuerte con hielo Y bailo que bailo solo, bailando con alegría Con alegría, 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 bailando con alegría